El más grande poeta de los judíos de España, Repi Uda Levi, cuando escribió ¿Cómo puedo tomar gusto de lo que como cuando mi corazón está en el oriente y yo al fin del occidente? ¿Cómo puedo tomar gusto de lo que como cuando mi corazón está en el oriente y yo al fin del occidente? ¿Cómo puedo tomar gusto de lo que como cuando mi corazón está en el oriente y yo al fin del occidente? ¡Tú! que nos podían tomar correos afuera de la España después de la expulsión. Así duró esta lengua hasta nuestros días. En latino, nuestros padres imprimieron la traducción de la Biblia, la Agadá de Pesach y toda la literatura religiosa judía. Con la voz y las melodías de esta lengua, seguiremos los judíos sefardís en todos los países donde se resentaron a la orilla del mar Mediterráneo después de su expulsión de la península ibérica. Italia, el Imperio Otomano, que incluía la Turquía, los países del Balcán y el Oriente Medio, incluso la tierra de Israel. Una parte de los expulsados se dirigió a África del Norte, especialmente al Marocco. Algunos de ellos atravesaron el océano y llegaron al nuevo mundo que venía de ser descubierto. Cien años después de la expulsión, los descendientes de los expulsados llegaron al norte de Europa. Clima y cultura diversos. Ellos fundaron florecentes comunidades en Francia, Amsterdam, Anberts y Hamburg. En el siglo XVII, ellos llegaron a la Inglaterra también. En todos estos lugares mantuvieron las tradiciones judías. Uno, dos, tres. Tres estrellas apercibidas en el cielo al anochecer anuncian la salida del Shabbat. Pero en mi chiquez yo no entendía por qué mi padre me defendía de contar estas tres estrellas apuntándolas con el dedo. Es más, tanto eso lo que empecé, que años atrás la gente de la Inquisición descubría de esta manera, entre muchas otras, los conversos que observaban en secreto los mandamientos de la ley judía. La tendencia a cavitarse del peligro de la Inquisición no se disparació entonces, aunque ya pasan 500 años. Según lo vemos, ella se consiente ainda en Yerushalayim mismo, donde yo nací como Illoforo, libre del espanto del voto de fe. La cantación de la Inquisición Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amará Jesús. Adiós. Adiós. Adiós.